Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero hablarte de algo más de la inteligencia artificial que está saliendo. No todo es ChatGPT, hay muchísimas otras inteligencias artificiales que están dando batalla. Todas vienen para quedarse y hay una página que nos está dando acceso ahora mismo que está en pruebas. Así que si no has podido entrar a ChatGPT por restricciones de país o por lo que sea, es el momento de que pruebes estas. Hay varias al mismo tiempo y no te van a pedir absolutamente nada. Es verdad que la interfaz es muy sencilla, no es como ChatGPT, así que vas a tener que ir tú solito con los PROMS a trabajar con estas inteligencias artificiales. Te las voy a mostrar en un segundito, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, te estoy hablando de esta página y no te preocupes que aquí abajo te voy a dejar el enlace para que tú puedas entrar a probarla. Se llama Poe, poe.com, no te preocupes, abajo te voy a dejar los enlaces y no te asustes si te pide un número telefónico, no hace falta. Ahora mismo te está dejando entrar con email, con tu cuenta de Google o con tu cuenta de Apple. Yo voy a entrar con la cuenta de Google, vamos a dar clic para que veas que facilito es, le damos clic, elijo una cuenta y llegamos a esta interfaz. En realidad lo que se está promocionando es Sage o Sage, y fíjate cómo te pone Sage is un chat, Sage es un robot, un chatbot con conocimiento general. Intenta preguntarme algo y te pone ayuda con escritura, ayuda con código, cocina, definiciones y meanings, o sea, y significados, resúmenes, consejos, cosas divertidas, en fin, una serie de cosas. Pero no solamente esto, te pone estas otras inteligencias artificiales para que tú las pruebes. Cloud, es lo mismo, pero con Cloud, ChatGPT y Dragonfly. Tienes estas tres para probar. Vamos a suponer que quiero probar esta y le voy a poner aquí algo que me vaya a servir a mí. Por ejemplo, ¿cuáles son los grupos de Facebook más activos en el nicho de marketing de afiliados? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero promover algo y quiero saber cuáles son estos nichos. Y le voy a dar, voy a copiarla porque la voy a probar en todas las inteligencias artificiales. Y dice que no me voy a necesitar esta información a los grupos. Vamos a probar con Cloud. En realidad ninguna lo va a tener, solo quiero que veas la diferencia entre unas respuestas y otras. Mira, aquí sí que me deja. Cloud no tiene esa censura que tienen otros. Aquí ya me ha dado estos. Genial. Y me pone, algunos son afiliados colombianos, marketing de afiliados Latinoamérica, con 30.000, aquí 21.000, afinición y marketing de afiliados 63.000, método afiliado 9.000 y afiliados en acción con 5.000. Genial. Vamos a probar con ChatGPT. Vamos a darle control V. Para que veas la censura de algunos chats, ves, aquí me pone que no puede tampoco. Me da unas opciones para decirle, para que yo pueda llegar a mi resultado final, pero no me da los grupos. Cloud sí me los ha dado. Ves, estos son los grupos. Sage no me los ha dado. Y vamos a probar con Dragonfly. Y mira, también me la da. Y me da más grupos, me da 10. Todos estos. Me pone grupo de afiliados CPA, PPC, CPL. Está genial. Y fíjate que voy a probar, por ejemplo, en CPA, porque es lo que más hago. Y le voy a poner, puedes ampliar, puedes ampliar la información del punto 3. Y vamos a decirle. Mira, un proyecto de ofertas de coste por acción, bla, 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 bla. Fabuloso. Y me pone, ¿qué recursos ofrece el grupo para mejor habilidades del marketing de afiliación? ¿Cómo puedo unirme al grupo de afiliados? ¿Qué tipo de ofertas son las más rentables para promocionar? Fíjate que interesante. Le voy a dar clic aquí. Esto no lo puedes hacer con ChatGPT, porque has visto que está censurado. Y como está censurado, no te va a dar algunas respuestas. Aquí te dice que las tipos de ofertas más rentables son ofertas de suscripción, de descarga, de pruebas gratuitas, de compra única y afiliación. Y se pueden promocionar a través de anuncios en línea, marketing de contenidos, análisis, bla, 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 bla. Fíjate que sigue. ¿Cómo puedo promocionar ofertas de CPA a través de redes? Perdón, estoy hablando rapidísimo. ¿Cómo puedo promocionar ofertas de CPA a través de redes sociales? ¿Qué estrategias de marketing de contenidos son efectivas? ¿Qué herramientas de análisis SEO? Si le doy clic aquí, me va a dar unas respuestas. También Cloud me puede dar estas respuestas. Voy a copiarlas. Le voy a Dragonfly y voy a copiar esta. Puedes ampliar la información del punto 3, control C, Cloud. Y en lugar del punto 3 le voy a poner, puedes ampliar la información de, de, este por ejemplo, marketing de afiliados latinoamericanos. Conocer y lo doy. Y vamos a ver qué nos dice. Es un grupo con bla, 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 las últimas tendencias, bla, bla, bla. Y vamos a ver, sobre todo vamos a ver las sugerencias. ¿Qué nos dice? ¿Cómo puedo unirme? ¿Hay algún costo para unirse? ¿Hay algún evento o reunión en persona organizado por el grupo? ¿Ves? Este me da otro tipo de respuestas. Aquí Sage me dice que no puede hacer nada. Y además el feedback me lo da en inglés. ¿Puedes recomendarme foros online de afiliados o marketing de afiliados? ¿Cuáles son los blogs populares? ¿Cómo puedo encontrar eventos o conferencias? Y ChatGPT tampoco me lo da. ¿Ves? Me dice estas cosas, que busque en Google, que tal. Pero puedo cambiar aquí la pregunta. Y como ya sé, porque Cloud me lo ha dicho, que hay estos grupos. Y Dragonfly también me ha dicho que hay estos grupos. Pues yo le voy a poner, por ejemplo. Y le voy a decir cuántos... A ver si me deja, ¿eh? Integrantes tiene el grupo de Facebook. Que se llama así. A ver si me lo dice. No puede. Es ahí, no puede. Está censurado. Hay cosas que no puede hacer. O bien, o bien, es posterior al 2021. Acuérdate que a partir del 2021 no puede. ¿Vale? Me vuelvo a Dragonfly. Y me dice que para promocionar ofertas de CPA a través de redes sociales, debo crear contenido atractivo, bla, 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 bla. ¿Cómo puedo promocionar? Y la segunda pregunta sería, ¿qué tipo de contenido es más efectivo para promocionar ofertas de CPA en redes sociales? Y este es muy interesante. ¿Cómo puedes jurarme que va a la audiencia correcta? Y estrategias para optimizar publicaciones en redes sociales. Vamos a poner este, por ejemplo. Y vamos a ver qué me hace. Es mucho más fluido y me va dando las preguntas, ¿ves? Y aquí yo le voy a hacer una pregunta que probablemente me pueda responder o no. Mira. ¿Puedo promocionar ofertas para desbloquear contenido? Por ejemplo, ofertas del tipo desbloquear contenido en redes sociales. Vamos a preguntarle. Sí, me dice que sí se puede, bla, bla, bla. A través de redes sociales. Debe ser desbloqueado optimizado. Y aquí me da ya más cosas para Content Locker. El desbloquear contenido es Content Locker. ¿Cuáles son las más efectivas? ¿Cómo puedo optimizar? ¿Y qué tipo es más efectivo para ofertas del desbloqueo de contenido? Y aquí me dice que son vídeos, imágenes, blogs, publicaciones en redes, en fin, una serie de cosas. Con Dragonfly. ChatGPT no me está funcionando para este tipo de preguntas. Cloud me está funcionando. Sage no me está funcionando. Pero me pueden servir para alguna otra cosa. Por ejemplo, yo le voy a decir que aquí, esta escobita es para que limpie todo lo anterior. ¿Ves? Contenido limpiado. ¿En cómo te puedo ayudar? Bla, 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 bla. Y le voy a decir, por ejemplo, Coding Help. Click. Y aquí me dice, escribe una función recursiva en Python para la secuencia Fibonacci. Pero yo no quiero eso. Yo quiero otra cosa. Yo quiero, por ejemplo, una página en HTML para desbloqueo de contenido después de poner, por ejemplo, ese me está corriendo, un email. Ahí. Y me dice un ejemplo básico. Genial. Desbloquea contenido. Fantástico. ¿Funciona o no funciona? No lo sé. Vamos a verlo. Es un ejemplo, bla, bla, bla. Formulario para desbloquear. Y me dice que se puede desbloquear el contenido oculto con bla, bla, bla. Como yo no tengo idea de todo esto, lo voy a copiar todo. ¿Veis? Aquí está copiado. Control C. Lo voy a poner en un blog de notas. Vamos a ver qué hace. Mira, desbloquea el contenido. Fácil. Para acceder el contenido, por favor, introduce el correo electrónico. Blas, blas. Contenido desbloqueado. Aquí va el contenido que quiero desbloquear. Listo. Muy sencillito. Muy bonito. Y le voy a decir, ahí, construye el CSS para hacer la página muy atractiva. Utiliza imágenes libres de derechos e iconos populares. Por ejemplo. Vamos a ver. Y como sería la para ser la más atractiva, bla, bla, bla. Me la vuelve a hacer. Vamos a esperar. Como ves, aquí puedes hacer un montón de cosas. Y esto también lo puedes hacer en Cloud, en Chapet, en Chapet y en Dragonfly. Y no te hace falta nada. No te hace falta el número telefónico, ni mensajes, ni nada. Voy a coger todo el texto este. Todo esto, mira, aún no acaba. Voy a esperar que acabe. Y vamos a ver qué cosa nos hace. Ya estamos. Utiliza CSS para hacerla. Utiliza la fuente Sanserif. En fin, me da todo. El contenido, bla, 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 display, bla, bla, bla. Vamos a ponerlo todo por aquí. Y lo voy a poner en la página. Control-C. Voy a irme nuevamente aquí. Esto lo voy a quitar. Fuera. Pongo esta. Lo guardo. Y lo vamos a ejecutar. Y ejecutar en Firefox. Mira, desbloquear contenido. Contenido desbloqueado. Me pone el contenido que quieres desbloquear. Pero no me está leyendo correctamente el CSS. ¿Por qué? Porque yo lo estoy poniendo en esto que no es para el CSS. Ah, bueno. Vamos a quitar esto. Que no tiene nada que ver aquí. Como no lo veo claramente, me voy a ir a una página que se llama Codpen. No te preocupes que abajo te voy a dejar los enlaces. Voy a empezar a codificar. Voy a poner aquí el HTML. HTML. Voy a coger todo el HTML. Hasta aquí. Control-C. Lo pongo aquí. ¿Ves? HTML. Aquí no me ha generado nada aún. Míralo. Aquí está. ¿Ves? Y voy a poner el CSS que me ha dado. Poe. Y el CSS desde aquí. Hasta aquí. Y voy aquí. Lo voy a pegar el CSS. Ah, mira qué bonita va. Ha cambiado. Centrado para acceder. El correo electrónico. Desbloquear. Y cuando yo lo ponga, pues me desbloqueará. Le voy a dar aquí desbloquear. In the found. Porque claro, no hemos puesto el correo. Pero, como ves, funciona. Funciona bastante bien. Le voy a volver a dar a run. Y así, ves, tú puedes ir haciendo cositas interesantes. Luego esto ya lo subes a un servidor. Y ya puedes hacerlo correctamente. Aquí le pones el correo. Mi correo es este.com. Y desbloqueamos. Y me dice que no encuentra nada. Porque ya necesito tener el contenido para desbloquear por ahí. Y de esta forma tú puedes ir aprovechando las inteligencias artificiales. Voy a volver a dar a desbloquear para que me dé esto. Ya sea Sage. Ya sabes que Cloud y Dragonfly están libres de censura. Y que GPT y Sage tienen censura. Entonces, tú ya sabes qué usar. Pero ya tienes aquí pruebas de lo que puedes hacer con la inteligencia artificial. Para ti. Sin tener que poner el teléfono. O que te envíe un SMS. Lo que sea. Y tienes estas opciones para probar. No solamente el chat que ya has visto que tiene censura. Y como tiene censura. Pues hay cosas que no puedes hacer. Así que te puede hacer la landing. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Marketer. Has visto ya que te he presentado cuatro inteligencias artificiales. Es que hacen cosas muy parecidas. Pero dos tienen censura y dos no. Tú decides cuál usar. Y para qué tipo de cosas las vas a usar. Marketer. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Ya sabes que no te hace falta ni teléfono. Ni confirmar tu teléfono para entrar en esta página. Puedes probarla. Empezar a hacer cositas. Y sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial que está a tu servicio. Para que puedas hacer un montón de cosas. Y generar más beneficio para ti. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos.